Si no tienes la posibilidad de ir a una tienda numismática a realizar tus compras, hacerlas mediante la aplicación de WhatsApp es una buena opción, pero debes de conocer ciertas recomendaciones para que no seas víctima de una estafa. Vincularse a un grupo de WhatsApp. Lo primordial es ingresar a un grupo de WhatsApp de numismática o notafilia, lo más común es que algún conocido te invite, pero si no es así, pueden buscar totalmente gratis en páginas de internet que se dedican a promocionar links de grupos de WhatsApp de cualquier tema, prioriza buscar grupos que sean de tu país. Cancelar la descarga automática y silenciar chat. Estos grupos se caracterizan por un constante y abundante flujo de fotografías, por lo cual la memoria del celular en pocos días estará totalmente llena, por lo cual te recomendamos desactivar la descarga automática de fotos, videos y documentos, entrando a la pestaña de ajustes, luego a datos y almacenamiento y en apartado de descarga automática, desactivar todos los tipos de archivos tanto en los apartados conectado a datos móviles y conectado a Wi-Fi. Ahora tendremos que darle a descargar a cada foto, video, audio o documento que recibamos para poder verlo. Para silenciar un chat, la forma más rápida es ir a la pantalla principal de WhatsApp en la que aparecen todos tus chats. En ella, mantén pulsado el dedo sobre el grupo que quieres silenciar hasta que ésta quede seleccionada. Podrás elegir silenciarlo desde 8 horas hasta un año. Aún no compres. Una vez que ingreses al chat, no te lances a comprar de forma inmediata, espera un par de días para que conozcas bien la dinámica del grupo, algunos se dedican más a las subastas, rifas o a la venta directa. ¿Qué te espera en el chat? Una vez dentro del grupo, existen tres tipos de modalidad de compra. La primera es la compra directa, donde una persona ofrece un producto y la primera persona que cierre el negocio lo obtiene. La segunda es mediante la participación en subastas en línea, donde la persona que más dinero ofrezca antes de un tiempo determinado, obtiene el producto. Y la tercera es la compra de una rifa, donde mediante los resultados de una lotería local se gana el producto. Es la opción más económica de todas, pero dependemos totalmente de la suerte. En todos los casos los gastos y forma de envío son pactados al momento de la compra. Algo menos frecuente es el intercambio de monedas y de billetes. Diferencia entre vendedor y comerciante. En todos los grupos existen los vendedores, que son personas que esporádicamente ofrecen un producto para la venta, y los comerciantes, que son personas que se dedican de forma constante a la comercialización de productos numismáticos. Para diferenciarlos es muy sencillo. Al verificar sus perfiles e información de la cuenta de WhatsApp, el vendedor tiene fotografías personales o de otros temas ajenos a la numismática, en cambio el comerciante, usualmente tiene un perfil concordante a lo que promociona y los mensajes con que promociona sus productos son bien estructurados. Atento a las peleas entre integrantes. Como es normal, siempre se presentan problemas entre compradores y vendedores, usualmente porque lo comprado no llega, o llegó algo diferente a lo pactado, utilizando algunas veces frases muy subidas de tono. Esa situación la debes de aprovechar para lograr ubicar a los vendedores menos confiables para hacerles alguna compra, por lo cual te recomiendo que guardes su número y le pongas un nombre que te permita en un futuro identificarlo como vendedor no confiable. Documentarse. Nunca realices una compra sin antes tener algún precio de referencia, por lo cual debes de tener por lo menos un catálogo físico o virtual de billetes y monedas de tu país y otro internacional. Los precios que aparecen en plataformas como Amazon, eBay o Mercado Libre, no son para nada confiables, porque cada quien pone los precios que desean y son muy pocos los que sí se ajustan a estándares razonables. No debes dejarte llevar por palabras como bonito estado, bonita serie o último disponible. Identifica los mejores comerciantes. Haz seguimiento en el grupo de los comerciantes que ofrezcan más continuamente productos o les publiquen mensajes de agradecimiento o de recibido a satisfacción de sus productos, esto te ayudará a elegir a quién comprar. Busca vendedores que usen WhatsApp Business. Debes de verificar el número de WhatsApp de quien ofrece el producto, y si encuentras que está utilizando una cuenta de WhatsApp Business, tienes un dato de seriedad y compromiso de esta persona con la comercialización de sus productos, o sea que no se trata de un simple vendedor ocasional, sino de un comerciante. WhatsApp Business es una función utilizada por empresas o personas para mejorar la exhibición de sus productos, permitiendo conocer más información de la empresa o persona, como horario de atención, dirección de sitio web, pago con tarjetas de crédito, ubicación física de la tienda y un catálogo de otros productos promocionados. Pide referencias del vendedor Si tienes dudas del vendedor o comerciante, una posibilidad sería pedir una opinión a otro integrante del chat, en lo posible a un comerciante que ya hayas identificado, y toma muy en cuenta su opinión, estas personas llevan más tiempo en el grupo y conocen muy bien el mercado. Precio Invax, significa caro. Si el vendedor publica una pieza numismática y no pone el precio, sino que pone palabras como, precio al interno, precio Invax o escucho ofertas, esta persona está esperando obtener la mayor ganancia posible de su producto, por lo cual está esperando quien ofrece más, o sea es como una subasta no pública, y siempre resultarás pagando más dinero de lo normal, recomendamos hacer caso omiso a estas publicaciones. Señales de alerta Algunas de las señales de alerta sobre una posible estafa son Manifiesta no tener cuentas bancarias disponibles e insiste como única forma de pago un giro de dinero mediante una empresa no bancarizada, servicio ofrecido usualmente por empresas de correos o lugares donde se venden juegos de azar, y que se reclaman solo con presentar una identificación. Al momento de hacer el giro o consignación al vendedor, el nombre del destinatario del dinero es diferente a la persona con quien cerraste el trato. Usualmente como comprador tienes más o menos 24 horas para hacer efectivo el pago, para que te realicen el envío del producto, pero si el vendedor te escribe cada 5 minutos a solicitar el pago, o que necesita el dinero de forma rápida porque sufrió algún tipo de calamidad, es una señal de posible estafa. Si vas a comprar una moneda muy costosa, existe la posibilidad que las fotos que viste sean bajadas de internet, por lo cual recomendamos que se licites foto del canto. Si es un billete costoso, pide una foto a contraluz o bajo luz azul, dile que es para saber el estado del producto, si el vendedor tiene en sus manos las piezas te las enviará al instante, de lo contrario duda de inmediato. Compras en cadena. Cuando ya hayas cerrado un trato con un vendedor o comerciante de confianza, sugerimos que esperes unos días antes de que envíen tu paquete, a fin de esperar que otras ofertas tiene el vendedor, o de plano pregúntale que otras cosas tiene a la venta, con el propósito de ser posible, hacer un solo envío con varios productos. El envío. Recomendamos siempre utilizar para los envíos de tus productos, empresas legalmente constituidas para tal fin, evitando en todo momento envíos en buses o taxis. Si el producto enviado es menor a los 40 dólares, queda a discreción del comprador si se paga o no seguro contra pérdidas o robos, pero si el valor del producto es superior, se recomienda que se pague el seguro todo riesgo. Es muy común que el vendedor camufle el billete o la moneda dentro de libros o revistas y lo haga pasar como un sobre de documentos, en especial los billetes, no declarando su contenido real, dejando abierta la posibilidad a que el contenido sea extraído por personas inescrupulosas y luego no se pueda exigir ninguna garantía. Si es una moneda de oro, recomendamos declarar el producto como una joya y pagar el seguro, recuerda que todos los sobres pasan por máquinas de rayos X, así que la empresa sabrá siempre en qué sobre o paquete va oro. Una vez llega el paquete, verifica que todos los sellos o cintas de seguridad estén en orden, de lo contrario ábrelo delante del mensajero. Dar las gracias en el chat. Una vez hayas recibido a satisfacción los productos, es muy recomendable dar las gracias públicamente al comprador o comerciante en el grupo de WhatsApp, para que otros coleccionistas referencien al vendedor como de confianza. Esperamos que esta información te haya sido útil y puedas seguir ampliando tu colección cada día. Si te ha gustado este video, te invitamos a suscribirte y a seguirnos en nuestras redes sociales.